La mayoría de las personas nos preocupamos por tener un cabello sano y bonito. Las puntas abiertas o partidas llamadas comúnmente orzuela ocurren por la debilitación de la cutícula. Sin embargo, Edna Gámez de Actual Salón nos tiene la herramienta perfecta para combatirla, eso sí, en manos de profesionales. Edna Gámez de Actual Salón Bueno, esta herramienta, que es una herramienta súper novedosa, nos va a ayudar a pulir todos los niveles de crecimiento de tu cabello. El cabello se nos cae diario, trimestral, anual, incluso hasta cada cuatro años tenemos pérdidas fuertes de cabello. Es por eso que en un corte tradicional no logramos acabar con puntas secas o la famosa orzuela. Esta máquina la vamos a deslizar por toda la zona de tu cabello y va a ir quitándonos y eliminándonos todos esos desagradables puntitas blancas, puntitas secas, puntitas abiertas o orzuela. Algo que se me hizo súper interesante es que se mantiene el largo de tu cabello. Definitivamente, Cintia, vamos a mantener el largo del cabello, no lo vamos a lastimar, solamente vamos a pulir ese diseño de corte que ya fue hecho por un profesional. Ay, súper bien. Y tenemos promoción también de Edna Gámez de Actual Salón. Tenemos de regalo un corte de cabello, lo único que tienes que hacer para participar es darle like a la página de Foro 4 TV, etiquetar a una amiga o amigo y compartir este video. Más salud y belleza, Foro 4 TV. Más salud y belleza, Foro 4 TV. ¡Gracias!